Muy buenas aventureros y aventureras, bienvenidos a RJAventuras, bienvenidos a... ¿Qué juego es? It Takes Two, que traducido resulta, hacen falta dos. Y como hacen falta dos, pues aquí estamos los dos. Hoy estamos los dos, RJ, para jugar este juego cooperativo que ha salido hace apenas una semanita y que está creando mucha sensación. A nosotros este tipo de juego nos divierte muchísimo. Es un poco de plataforma. Yo he jugado un juego así, un G20. Sí, ahora lo iba a recordar yo también. En YouTube. En juego de plataforma, en plan cooperativo que tenemos que hacer algunos puzzles juntos, uno aguanta una cosa y otro salta, los dos saltan, uno se agarra... Bueno, una serie de cosas que ahora iremos viendo. Y muy parecido, como bien ha dicho ella, a un Ravel 2 que lo tenéis subido en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Al completo lo jugamos y la verdad que fue súper, súper divertido. Entonces, pues nada, con que este sea la mitad de divertido, nosotros hemos jugado como, nada, dos, tres minutillos para comprobar cómo funcionaba y la verdad que las primeras sensaciones bastante bueno. Yo creo que va a haber mucha risa, va a haber muchos croquetazos gordos y va a haber muchas caídas y va a haber un poco de todo. Bastante. Así que nada. ¿Qué tal ha ido el día? Estupendo. Se ha estropeado la tostadora y Rose no quería comerse las verduras. ¿Qué tal el dentista? ¿El dentista? No me digas que se te ha olvidado la cita para el dentista. No, no se me ha olvidado. Pensaba que me ibas a llamar tú. No, era hoy. Mañana trabajo. Pero, pero es sábado. Ya, tengo que hacer hora extra. Oh, Cody, no estoy de humor para volver a tener esta discusión. Eh, Rose, nos necesitas los dos, ¿vale? Eso no es justo. Utilizarla a ella. No la estoy utilizando a ella. Solo digo... ¿Por qué no le decimos que nos vamos a divorciar? Oh, así sin más. Sí. Ella intenta... La niña intenta imaginarse que los muñecos son los padres o va a hacer todo lo posible o... O bueno, como un juego intentando imaginarse que los padres se llevan bien, ¿no? Sí. Muy bien. Tienes, se lo quieren decir. Vale, aquí están... Digamos, en el momento en el que los padres le están comentando a la niña... Pues que... Que se van a divorciar, ¿vale? Que se van a separar. Eh, sí. Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that... We have to do stuff that isn't always very fun. Al final se lo dicen. What we're trying to say, darling, is that... Well... Well... Mom and Dad... We've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Vale. La niña se va a su cuarto a jugar. Of course. Entiendo que, bueno, no quiere demostrar delante de los padres... ¿Qué chata dice? La tristeza, ¿no? Pero bueno. La niña se ve claramente que no... Está muy convencida con ello. No. Pero bueno. Ahora veremos a ver qué pasa. El rey elefante. El rey elefantito. El rey elefantito. Y se va al cobertizo, por así llamarlo. A jugar. Uy, no sé. Ahí cae la manta. Como su escondite secreto, ¿no? Su sitio preferido donde ella se evade de los problemas. Doctor Hacking, tienes que ayudarme. Vale. Es como un libro, como de amor, ¿no? El libro del amor se llama, de hecho. Book of Love. El amor es trabajo, ¿veis? Tenéis que esforzaros. No podéis rendiros y ya. Mamá, papá. Ojalá pudierais ser amigos otra vez. Ojalá pudierais ser amigos otra vez. Uy, sí, ya. Oye, se me ve loco, ¿eh? La niña y todo. Uy. Le caen las gotitas. A ver qué pasa ahora. ¿Qué? Las gotitas las han dado como vida. Las gotitas de lágrimas de la niña, pues han hecho que, como que el espíritu de los padres se meta en los muñecos. Una cosa parecida, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es esto? Pero, socorro. Cody, estoy intentando dormir. Cállate. May, May, eres tú. Hombre, yo te digo una cosa. Yo me despierto y soy un muñeco de madera y no sé lo que hago. Yo me desmayo. ¿Por qué pareces un montón de arcilla? ¿Por qué pareces una muñeca de madera? Ah, claro. Ese muñeco estaba hecho de arcilla y ella de madera. Oh, no. Mira eso. ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Por qué siempre me echas a mí la culpa? Es buenísimo, le está echando la culpa. Ey, ¿por qué siempre le echas la culpa a él? Gracias. El libro del amor. ¿Qué es eso? Soy el Dr. Hacking. Superventa mundial y experto en el amor. Me compró vuestra hija. Tuvo suerte. Yo era la última copia. Porque soy un éxito de ventas. He ayudado a millones de parejas y ahora os voy a ayudar a que estéis juntos de nuevo. Es una pesadilla, sin duda. Tengo que despertarme. ¡No! ¡No! ¡Oh, May! Se ha suicidado para despertarse. ¡Oh, Dios mío! Ya se dan cuenta de que no puedes despertarse. No te puedes despertar, exactamente. Vale, señor libro. Señor libro. ¿Cómo nos despertamos? Cody y May, estáis aquí para arreglar vuestra relación. Acabamos de arreglarla. Sí, sí, nos vamos a divorciar. Todo va bien. ¡No! ¡No! Os voy a ayudar a arreglar vuestra relación. Capítulo 1. Arreglar vuestra relación. Además, le prometí a vuestra hija arreglar vuestro matrimonio. El amor es como una montaña, ¿sabéis? Y vosotros sois como un río. May, es Rose. Flores creciendo. En la hierba, vosotros. Ellos sabrán lo que pasa. Sí. Mariposas flotando en las montañas como pájaros del amor. ¿Me entendéis? Hola, hola. Han pasado el libro un poco. Vale, la niña está arriba, ¿eh? Ojo. Vale, como veis, es pantalla partida. A la izquierda está Julieta. A la izquierda está Julieta, que es la chica. A la derecha estoy yo. No, 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 no. Bueno, vamos al lío. A ver qué es el llenar esas cosas rojas, ¿no? Esto aquí. ¡Uy! Una pelanca. ¿Vamos a la pelanca? Ah, pelanca. ¡Uh! Se ha escapado una, ¿no? No tengo ni idea. Pero sea lo que sea, no podemos bajar la carrera sin los fusibles. Vale. Los fusibles. Acaban de salir corriendo. O sea, lo has visto con sus patitas de fusibles. Ya nos preocupamos de eso luego. Sí, sí, en breve. No, 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 ya tengo. ¿Veis? Mi cuerpo se siente raro. Vale, y nos falta uno que es el que se ha escapado. A ver, un momento. Se supone que las primeras pantallas, como casi todos los juegos de plataforma, pues son un poco como que sirven de tutorial. Entonces, ¿ves? Nos va indicando lo que tenemos que hacer. Ahora aprenderemos los principales movimientos de los muñecos. Y bueno, después empezará un poco más la acción más dura, ¿no? Se supone que nosotros, nuestra intención es llegar hasta ahí arriba, que es donde está nuestra hija. Eh, sí. Estamos jugando al Nerpeze. Venga, va para arriba. ¡Qué agilidad moviéndome! ¡Ah, que se cae! Ah, vale, 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 vale. Está atrapado. Vamos a sacarlo de ahí. Ah, eh, con golpe. Vale, roto. Eh, eh, eh. Vale, saltito, saltito. Saltito, 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 saltito y saltito. Vale. Eh... Los movimientos, la verdad, que son muy fluidos. ¡Caje! ¿Ya te has caído? Vale, yo he llegado, eh. Saltar y saltar. Me ha agarrado, me ha agarrado. Te necesito aquí. ¡Plim, plim, pum! Eso sí. Vale, vale. Ah, vale, la lata, la lata. ¡La lata! ¡Soy un hámster! 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 ¡Soy un hámster de verdad! Vale. ¿Dónde estoy? ¡Ayúdate! ¡No quiero conmigo! A ver. Ah, vale. Enchufamos esto. Vale. Agárrate, agárrate, ven. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Agárrate aquí. ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Que nos vamos! ¡Una, dos, y uno! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Soy un hámster! Vale. ¡Cágelo, cágelo! ¿Lo tienes? Vale, por aquí, por aquí. ¿Has visto la voltereta distinta? ¡Oh, no! ¡Estás correcta! ¡Esto es un experimento! ¡Estamos cagando fusas con los pies! ¡Allá! ¡Esto es la última! ¡Vamos! ¡Puérdela! ¡Puérdela! ¡Vale! ¡Ale, la escalera! ¡Vamos! ¡Oh, el libro! ¡Oh, el libro! ¡Madre! ¡Vale! ¡Hemos caído en el cuarto donde se supone que está nuestra hija! ¡Pero de talegazo gordo! ¡Oh! ¡Esto es de talegazo gordo! ¡Oh! ¡Mei! ¡Ahí está! ¡Brose! ¡Brose, cariño! ¡Hola! ¡No tú otra vez! ¡No, otra vez no! ¡Venga, quita de en medio ya, libro idiota! ¡Quita de en medio! ¡Tengo que ir a hablar con mi hija! ¿Tu hija? Lo dice como si fuera de tu propiedad. Pregúntate. ¿Realmente puede ser tuya la gente a quien quieres? ¿Quieres dejarnos pasar? ¡Venga! ¡Lo haré! Pero primero, quiero presentaros a alguien. ¡Chachachacha! ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¿Cómo es que reconozco tu voz? ¿A mí? ¿Qué? No. No nos conocemos de nada. Lo siento, se parece un poco a una aspiradora. ¿Cómo? ¿Por qué es vuestra aspiradora? ¿Aspiradora? ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es este tío? Te lo voy a decir. Es Cody. Ya sabes, el que te metía un montón de porquería en el estómago. ¡Eres tú! ¡Me destrozaste las tripas con tanta porquería! ¡Si solo aspiraba polvo! ¡Nada más! ¡Solo! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Eres tú! ¡Una pila! ¡Una ficha de un juego! Bueno, digo, sabes, a veces es... Por eso se rompió. Fue culpa tuya. Fue culpa tuya. Por eso se rompió. Fue culpa tuya. Y tú le prometiste que me arreglarías. Gracias. En vez de eso, me dejaste aquí para siempre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Nos aspiras! ¡Nos aspiró! ¡Hemos tardado a más del ánimo de aspiradora! No, otra vez tú no. Es que es muy pesado el libro. Sí. ¿Queréis hablar con vuestra hija? Sí. Entonces tenéis que subiros juntos. ¿Por qué no os haces esto? Porque tenéis que aprender a colaborar. La colaboración es crucial para sacar adelante una relación. ¿Eh? Colaboración. ¿Entendéis? Venga, nos vemos. Hasta la vista. Suerte. Esto no habría pasado si no lo hubieras roto. ¿Así? Bueno, esto no habría pasado si la hubieras arreglado, como prometiste. Vale, no esperaba terminar en un sitio donde la aspiradora está viva. Pues aquí estamos. A lo mejor para siempre. Para siempre de eso nada. Sí, ya sé que nos vamos a divorciar. Pero para eso tenemos que volver a nuestros cuerpos. Bueno, nada. Vamos a subir a la maldita aspiradora. Sí. Guau. Vamos. Vale, estos son los chubitos de la persona. Uy, está lleno caca. ¿Quién lo ha comprado? Todas las porquerías que ha aspirado la aspiradora. ¡No, no! ¡Ay, que era ácido! ¡Jajajaja! ¡Vale, vale! Los libros de la salud son muy importantes a algunas personas. ¡Ah, doble salto, vale! ¡Me meto! ¡Eh! ¡Yeeey! ¡Loco! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero llévame para allá! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¡Métete en la aspiradora! ¡Métete en la aspiradora! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo qué sé! Vale, dale al botón. Ahí está. Bueno. Perfecto. ¡Vamos para entrar en la cabeza! ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, cuidado, cuidado. ¡Ahí! ¡Pum, pum, pum! ¡Pulum, pilu! ¡Uh! ¡Pum, pum, pum! ¡Llegué! ¿A ver? ¡Ah, no! ¡Hay que controlar, hay que controlar a la aspiradora! ¡Hay que controlar! ¿Controlo yo? ¡No, yo! ¡Venga, métete! ¡Venga, pues controla, controla, controla! ¡Para adentro! ¡Para adentro, cabeza! ¡Qué guapo cómo se escucha cuando está dentro de la aspiradora, eh! Sí, me encanta. Vale. Y ahora, al revés. ¡Sí! ¡No! A ver, controlo, métete. No, pero para ese lado, ¿no? Sí. Así está. ¡Ah, no te la palo, no! ¡Poing, poing! ¡Uy! ¡Dale, voto! ¡Uy! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Qué es eso, dibujo? ¡Meto! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! 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 ¡Isso! Vale, 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 vale. ¡No, no, no! Después de ti No te dejes ir A la primera A la primera loco Vámonos A ver Fiesta fiesta Hemos caído los dos a la vez Fiesta fiesta Que no caigo dentro Que no caigo dentro Lo he dicho No caigo Y ahora como voy yo hasta allí Vale Parecita ¿Por dónde vas? Ve, estoy avanzando hasta que me necesites Eh, dale Bueno, sí, también es que yo tardo mucho haciendo las cosas Vale, voy adelantando Eh, en el agujero, en el agujero Vale ¿Tú por dónde vas? Ya voy llegando, voy llegando Va llegando, sí Ya estoy ahí Sí, bueno, pero yo llevo un poco adelantado, eh No pasa nada, no pasa nada Te cojo un momento Vale 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 Bueno, bueno Estoy llegando, estoy llegando Te cojo, te cojo No 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 No, por aquí no, por aquí Uy, estoy al borde de la borde Ya te ha adelantado, ya te ha adelantado En la curva no En la curva no, en la curva no, vale Tengo que ir a la parte esta Vale, o cae, o cae Vale Tengo que esperar un poco más Vale, es que soy muy paciente Eh, vale En la parte esta, no en la curva Eh, ¿qué hace? Eh, no, no, no llega Vale Vale Eso no me lo esperaba Sí, 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 sí Tú sigue, tú sigue Tenemos por mi vida Vale, llegué Vale Vale Eh, subete Vale Vale, empiezo a girar Súbete, subete Te engancha Eh, bien Soy monquísima Vale Te engancho Vale Te llevo Y ahora Ahora cuando gire, salta Vale Has llegado Sí, he llegado Vale Ahora, dale, activa A doce No puedo activar en ningún sitio Aquello ¿El qué? No ¿El qué? Aquello, allí encima de las cajas Ah, vale Ahora resulta que también estoy ciega Vale Vale Vale, vamos a ver Ahí va Vamos, Leo Ahí va Vale, primera Tranquilidad 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 Ya está Tamborete Tamborete número uno Tamborete número dos Tamborete número tres Ahí está el tío Número cuatro Y salgo Y salgo Es típico No fu Fu Vale, te doy No fu Fu No fu No fu No fu fu Estoy haciendo mis cosas Mis cálculos cuando llegues Vale Fu Que loco Fu Vale, te doy otra vez Fu Fu Vale Ahora Fu Fu Lo tienes controlado, ¿no? Si Una Dos Y tres Una Dos Y tres Estás practicando, ¿ves? Vale, vale, vale Grande, grande Venga, basta ¿Pero qué haces? Que no te esperaba montar Espérate Espérate, espérate No Espérate Dejalo así Dejalo así, ¿vale? Venga Dejalo así Una, dos Espérate Espérate Por favor Ya, ya, ya La última Una, dos Y tres Espérate Vale, vale, vale Tú te has caído por el lado Vale Espérate Ahora Vale Una Dos Y tres No Tienes que saltar dentro No por el lado Ah, vale Pero cuando digas tres Es cuando salta No, tres lleva por medio el camino, ¿no? Venga Una Dos Y tres Una Dos Y tres Una Una Y ya está Una y ya está Vale, listo Vale Vale ¿Y esto? Uuuuuh Esto es una rumba de esas que limpia el suelo sola, ¿no? Acá Sí ¿Vale? Sí Sí Dale ¿Vale? Vale Por los ojos, ¿no? Vale, 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 vale ¿Por dónde? Ah, por aquí Ok Uy 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 Ok, ok Que peligro Vale, te necesito aquí Eh, vale Ahora voy con el paseo esta caca. ¿Qué pasa? Nada, nada. Ah, vale, vale. Vale, ya estoy aquí, ¿eh? Me acabo de inventar la canción. ¡Eh, Carlos! ¿Qué dices? ¡Hola, Carlos! Muy buenas, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Montate, ¿eh, no? Ah, vale, por ahí. No puedo montar ni. No puedo montar ni. A ver. Ahora. Por ahí. Vale, dale al botón. Guapísimo, primo. El juego está muy guapo. Vale, ¿me meto o qué? Ah, vale, por ahí. Linternita, apago. ¡Barrigazo! ¡Eh! ¡Eh! Yo le he dado una patada. Venga, vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Está muy guapo. Muy bien hecho. Los movimientos son muy buenos. Y gráficamente muy chulos. La verdad que vos estás muy bien. ¡Uy! ¡Que me he caído! Vale. ¿A dónde tengo que ir? Allá arriba, ¿no? Sí. Vale, llegué, 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 primo. Llegué. Métete por ahí. ¡Pum, pum y pum! ¡Qué guapo como suena cuando estás! ¡Eh! 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 ¿Cómo suena cuando va dentro de la aspiradora? ¡Es buenísimo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Vale, esto qué es! ¡Te lo necesito! ¡Ah! ¡No! ¡Eso aspira! ¡Esto te lleva para arriba! ¡Ah! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Pero, por favor! ¡Ah! ¡Que no sabía! ¡Que no sabía! ¡Dice una, dos, tres! ¡Digo, qué está diciendo! ¡Vale, que allí hay otra! ¡Vale, que allí hay otra! ¡Vale, que no sabía! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Una! Bueno, ya no hace falta. ¡Ah, vale! ¿Encuentra a Maya? ¿Y cómo voy yo ahora para allá? ¡Busca Cody! ¡Pero! ¡Tengo un 20 y 20! ¡Ah, para mover esto, no! ¡Esa cosa! ¡Eh, pero no tengo que poner! ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Esperate, si salto aquí! ¡Ahí! ¿Qué hace? ¡Ah, ahora, ahora lo están moviendo, están moviendo! ¡Eh, me caí! ¡Espérate, espérate, me puedo subir aquí! ¡Espérate, espérate! ¡Cómo me subo yo aquí! ¡Espérate, espérate! ¡No, te tengo que llevar la balanza! ¡Ah, la balanza! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya no puedo girar la mano! ¡Ahí, esa! ¡Eh! ¡Ups! ¡Eh, he aspirado de más! ¡Vale, ahí va, ahí va! ¡Ahí estoy! ¡Y espérate que te pongo! ¡Venga, ya está! ¡Ya está, tío, ahí! ¡Vámonos! ¿Esto qué es? ¡Uh! ¿Y eso para qué? ¡A ver! ¡Métete ahí! ¡Espera! ¡A ver, vamos a meter ya! ¡Te mata! ¡Me has matado! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ah, vale! ¡Tengo que pasar súper rápido! ¡Es para, no! ¡Para saltar, saltar aquí! ¡Qué malo soy! ¡Ah, vale! ¡Venga, le doy! ¡Te tiene que poner arriba! ¡No! ¡Arriba para que crezca contigo! ¡Que no! ¡Que haré esto para que venga! ¡Pero escúchame! Yo le tengo que dar al botón cuando tú está arriba. Tú saltar y yo corriendo a manejarla. No entiendo. Tú ponte ahí arriba. E intenta llegar hasta ese aspirador. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí arriba. Vale. ¿Hasta cuál aspirador? A ver si soy capaz de meterme por ahí. Ahora. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Pero cómo no ha llegado! ¡Uy, uy! ¡Por favor! ¿Cómo que no ha llegado? ¡Que sí he llegado! ¡Ah, vale! ¡Que estoy aquí! ¡Ja, vale! ¿Y ahora qué? ¿Le doy electricidad a esto? ¡Métete! ¡Y no hace nada! ¡Métete, métete! ¿En esta cosa? ¡Sí! ¡Ah, ah, ah, ah! Y yo por aquí. ¡Ve! ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Uy, que no entras! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, te disparo a la boca esa! ¡Métete! ¡No, porque voy a los batear! ¿Por qué estás allí? Porque me has enviado aquí. ¿Dónde estás? Aquí, en la otra plataforma. ¿Y puedes hacer algo desde ahí o qué? Eh, sí. He activado un cable. Y ha salido una pelota. ¡Ah, la pelota, la pelota! Y salen de nuevo ahí. Y yo tengo que intentar... ¡Ahí, ahí! ¡Colarla ahí! ¡Ahí! ¡Para que baje! ¿Lo ve? Pero no da igual cuál es lo que quiera. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí, ahí! Vale, no sé lo que estás haciendo. Pero bueno. Sí, que sí. Mira, no ves tu plataforma al lado que vas dando. ¡Salta, salta, corre! ¡Corre antes de que se suba! Porque va poco a poco, va poco a poco. Ah, vale. Vale, vale, vale. Y bueno, pues muy divertido. Aquí jugamos un poco de todo. ¡Oh, la aspiradora! Que eso tú me acabas de dar. Igual jugamos a Fortnite, que al COD, que es juegos de aventura, Assassin's Creed, cualquier cosa. Que es juegos de plataforma juvenil. ¡No, no, no! No, 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 no. Te animo a que nos sigas y pases buen rato con nosotros. Si te apetece. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Eso es un ingeniero! ¡Eso es una buena buena! David, hoy está muy callado, por cierto, ¿eh? ¡Eh, aspiradora! De verdad te vas a creer eso, ¿eh? Yo no me lo creería. ¡Uy, qué malo! No le hagas caso. Cuando recupere mi cuerpo real, puedo arreglarte. ¡Ja, ja! Está intentando convencer a la aspiradora. Sí, para que convenzca el libro y que... ¿Esa Turbo X 2000 tan cara? ¿Qué? ¡Eso has cambiado por una Turbo X 2000! ¡Habéis cambiado por una... Turbo no sé qué, no sé cuánto! Una aspiradora potenciosa francesa. Que no es capaz ni de succionar en condiciones... Os voy a enseñar quién succiona mejor. Cuidado, ¿eh? Sí, no va a succionar. Bueno, yo me largo de aquí. O sea, no me digas que hay boss. Que hay jefes finales de fase. No me digas eso. Porque flipo ahora mismo. Sí, hay jefes finales. ¡Eh, eh! Torre aspiradora. Vale. He muerto. ¿Pero qué haces? ¿Qué? Me he metido por aquí. Ah, vale. Le tenemos que meter... Vale. Hay que aspirar. Eso, eso. Aspira, aspira. Aspira las granadas. Y le llegan hasta él. Vale. Es aspirar una cuanta, pero... Se ha ido la cosa esa. ¡Eh! ¿Qué dice, loco? Se ha ido de nuevo. Vale, vale, vale. ¡No! ¡No! Ha aparecido. Tengo... Sube, sube, sube. Ahí. No, tío. Tenemos que aprovechar más el momento. ¡No! Sí, sí. Tu laza, tu laza. Que te vamos a devolver. Laza, laza. Tú arriba y yo abajo, ¿eh? Vamos. Corre, corre. Ahora, ahora. Esa sí, esa sí. Esa le hemos dado. Buena. Vamos. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Ay, he muerto. He muerto. Cuidado. He muerto. He muerto. Cuidado. Vale, vale. Tengo que tener cuidado. ¡Yep! Va, jeep. Venga, venga. Para arriba, para arriba. Cabeza. Para arriba, cabeza. Vamos. La tengo, la tengo enchufada. La tengo enchufada. Vale, dale, dale. La tengo que absorber. Vamos. 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 Pero ha pegado su boca. ¡Oh! ¡Jesús! ¡Chincheta! ¿Y qué tal? Menos mal que muerto de segundos después. Muy para arriba, muy para arriba. Muchas gracias, tío. De verdad. Muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Estoy muy nervioso porque estamos jugando ahí. ¡Eh! 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 No, que hay que ir, hay que ir. Hay que ir. Hay que ir de así. ¿Qué? ¿A la ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Al ojo! ¡Eh! ¡Al ojo! ¡Ele acabas subiendo los ojos! ¡Qué alto! ¡Qué turbio! ¡Es muy turbio! ¡Es muy turbio! ¡Eh! ¡En una rumba! ¡Vamos volando en una rumba! ¡Madre mía! ¡Esto es como esta ventilación, eh! ¡Shh! ¡Dios! ¡Dios! Espero que se la enciente de lo que nos ha pasado. Bueno, debe saber algo. Es que se ha hecho estas lindas. ¿Se ha hecho estas? ¡Sí! ¿Por qué les hace parece como nosotros? por qué no me lo contaste y por qué hacerle una niña juega con toda clase de cosas si supongo la acaba de decir que ellos con los muñecos los ha hecho la hija venga vamos a buscarla lo de los ojos más que oscuro turbio lo de los ojos está ahorrado pero me está gustando muchísimo el juego es muy divertido y por aquí y estoy esperando a ver este bonito dejarme aquí eso no es de caballero y ya está ahí está y la niña no nos oye es como si tengo una cosita aquí llamando como vamos a llegar hasta ahí ahora os puedo ayudar que es quien ha sido no sé por aquí mira sé cómo llegar venga si me ayudáis a salvar a mis amigos las demás herramientas antes pero la humana esa nos encerró en su caja de herramientas y se fue dice la caja de herramientas de me vale esa mujer sin corazón la conoces y ella ya no tiene tiempo para sus aficiones que más a las aficiones sabes lo que duele morir oxidado es como quemarte vivo lentamente pero mira martillo hay un poco de frente y ante la que la marida herramienta podemos salvar a tus amigos pero sólo si nos lleva a estar por ahí me recuerda a esto a man y manita y a mí también no yo y lo llevo en la espalda sabes silva ah y tenemos armas eso parece no es pero me ha pesado un tonel un clavo y un martillo wow qué guapo vale espérate apuntar un loco vale y lanzar clavos pero dónde lo tengo que lanzar a ver esta etiqueta es que está muy chile es que está muy chile es que está muy chile aquí al spray míralo primo recuperar va 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 recuperar clavos aquí venga vamos para abajo no es para abajo supongo botellas botellas no sé si sirve para algo o no es que estamos haciendo el tonto de verdad venga corre madre mía ves ahora sí madre mía y yo y yo ahora qué hago espérate 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 ah le doy yo con el clavo no supongo no y ahora yo qué hago me agarra la pareja no no sirve vale por aquí ahí te la cena no tiene nada por aquí no hay por aquí por allí yo he subido hacia aquí arriba voy a intentar una cosa ay porque no se agarra es que debería ah mira, mira, espera no, esa soy yo si pone azul, yo soy el azul tú eres el verde vale, vale, pero como pasas tú si, va a volver venga, dale el martillo de torre vale, me necesitas en eso vale, y ahora como se supone que tú desenclavas eso tengo que darle ah, con la RT que buena con cuidado ah, vale y ahora te clavo yo allí otro te clavo otro allí para que lo puedas hacer ah, claro buenísimo, ¿no? sí espérate y si le doy ahí arriba la lío busca a Cody necesito ese martito voy no sé lo que he hecho, pero bueno ¿qué tengo que hacer? ah, clavarte allí un clavo ahí está, tío buen trabajo en equipo eso es lo que hay que hacer trabajar en equipo trabajar en equipo colaborativo vale, vale vale, vale ese está lejos vale tienes que impulsarte, creo sí, sí pum, pum, pum y pum vale buena, buena, buena buena no, no ahí no necesito clavos ahí necesito clavarlos vale, ¿y esto? nuevo clavo recibido ah claro, porque he desenganchado eso vale, ¿y ahora qué? espera estoy viendo mi situación y ahora te digo es algo ahí, ¿no? vale, te necesito pero yo no puedo llegar hasta ahí ¿pero cómo llegas? eso estoy pensando vale te estoy llamando no me puedes llamar bueno, te estoy llamando como yo quiera eh, allí hay un spray de eso eh, ¿dónde? ahí a ver claro, dale, dale no ha hecho nada, ¿no? no ¿y allí? aquí hay un botón a ver, dale con el martillo ay, primo uf, pero eso está un poco de tiempo, ¿no? no, pero le doy mucho vale, vale, estoy perfecto vale, mi plan eh, le tienes que dar tienes que estar aquí en este sitio ah, no vale, vale, vale ¿yo aquí? no, tú en esa plataforma ¿aquí? no, la que te estoy señalando ¿aquí? te voy a señalar con el martillo ah, vale que me suba aquí arriba y si te enteras ahí ¿vale? venga le doy vale, vale te quedo vale pon un clavo pon un clavo ¿dónde? en el este que le estoy dando pon un clavo ah, no pero entonces yo no tengo que estar aquí, ¿no? sí o sí, sí sí, porque tú no puedes dar eso ah, vale me da igual a ver, venga sí, sí venga, dale no, no funciona vale, no funciona ok, ok vale dime una, dos y tres y encima el otro y tienes que saltar hacia el otro el otro va a subir vale venga una dos y tres y me tiro de cabeza de nuevo ok vale vale y ahora podemos ir los dos ¿no? sí vale con toda la que hemos liado eh vale muy bien me he pasado de salto me he pasado de salto ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa ahora? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? pantana y cebolleta yo soy cebolleta no, no, no no, no que soy cebolleta vamos, vamos martillea 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 vale ya está no hace falta más no, pero recupera tu clavo ahora que pasa no hay relación sin retos los retos te hacen pero ¿qué te pasa? es que no puedes dejarnos en paz podían poner las letras un poco más lentitas porque es imposible de leer siempre aprendes algo nuevo recordad cuando oigáis este sonido seguidlo no dejéis de seguirlo y encontraréis el reto que buscáis vale, hay que seguir la musiquilla bienvenidos al primer reto de pareja ahora puede ser que lo coja ganéis o perdáis tenéis que hacerlo juntos primer reto juntos supongo que habrá que hacerlo vale ¿quieres probar? no tenemos tiempo para esto ¿tienes miedo de perder? ¿yo? para nada venga, vamos allá lo voy a hacer por ganar la pelea dale a recuperar el clavo dale a recuperar el clavo lo tengo, creo, ¿no? no ah, tengo que salir y tú tienes que averiguar por dónde salgo vale, pega a Cody con la RT y mantén de arriba para ganar puntos que no te pegue jajaja que bueno, ¿no? minijuegos uno, cero muerto de verdad esto es imposible muerto 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 vamos vamos ronda ganadas uno, cero vale venga no vamos a perder tío ¿ya no quieres más? no jajaja pero sí, venga no te mames sí, ok, venga otra te voy a patear acepta tu derrota mentira acepta tu derrota tres dos uno todo ve 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 no me da ni uno no, no quiero jugar no quiero no quiero no me da ni uno ni uno es difícil, ¿vale? no quiero no no, no, no yo no quiero jugar ¡palizón! ¡a cero! ¡a cero! no quiero jugar no quiero DJ Wall bienvenido muy buenas tío bienvenido DJ Wall no, ya no quiero jugar jajaja acepta tu derrota uy, me he quedado abajo jajaja acepta tu derrota tú si te he ganado a ver oh, qué bueno ups oh, qué bueno Gigi el dulce sonido de la maquinaria tú querías ser el maquinario vale te voy a poner tornillo aquí o sea, puntilla desde aquí puntilla aquí ah, para que suba y salta ¿te parece o no? no me parece pero aquí oye pero oye pero pero no me parece que me ha matado que te me ha matado jajaja 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 que me ha matado jajaja 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 venga ya 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 venga venga pero para ver el clavo es que porque me lo quitas eso no es justo vale ¡eh! ¡y! 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 tienes que hacer impulso impulso y impulso claro que sí claro que sí espera te lo mereces no venga ya te dejo están puestos están puestos están puestos los clavos vale menos mal eso eh ¿eh? ¡pum! ¡pum! ¡y! ¡pum! ¡y! ¡pum! ¡y! ¡pum! ¡y! ¡pum! ¡y! ¡pum! ¡y! ¡pum! ¡pum! ¡y! vale 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 venga ¿y ahora qué? a ver me llevo los clavos tengo un botón ah puedo parar esto creo ¿no? no 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 ah vale tienes que subir eso pero por qué no está subiendo esto le das a eso y sube esto a ver dale ástrate vale mira como vuela dice en lo principal dice flipado ¿y esto qué? ah vale 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 ok y ahora con eso arriba ¿qué? ahora otro aquí vale mis clavos por Dios mis valiosos clavos sí súper valioso más valioso es mi martillo ¿eh? un clavo y sí tienes que cruzar tú vale pum 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 ¿cómo? ¿cómo hace que siempre tenga el charre? no sé cómo lo hace martillazo martillazo es que siempre voy un saco de eso loco cuidado con esto loco cuidado con esto ten cuidado ten cuidado Mike no 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 empezamos mal ya tienes que cruzar ahora pum 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 ¿lega de sobra o no? sí ahora quito lo otro vamos no uy vale vale y ahora yo ¿qué tengo que hacer? dale ¿a dónde? a golpe al amarillo ah vale y subo uy ahí he estado no cuando tú quieras vale un punto vale ah ahora clava la flecha ahí no sé si se puede antes lo intenté sí se puede ¿lo ve que no deja? sí que está ahí ah vale para que tú te balancees ¿no? está muy difícil no sí bien hecho me dices y ahora tienes que subirte al otro ¿no? ahí está perfecto ahora qué no ahora clavo aquí ¿no? sí clavo aquí y clavo aquí sí tengo que que lentito va esto te lo voy a clavar en un sitio mejor espérate espérate que te clavo el otro ¿vale? sí te voy a intentar clavar que esté más o menos que vaya ah pero es que van al revés primo bueno está igual no vas a entrar para arriba no mira ha hecho lo mismo que yo mira te da un clavo más oh grande y ahora ¿a dónde voy yo? espérate ¿por aquí? no sé por dónde voy ¿eh? ¿qué activo con esto? ¿esto qué es? ¿qué activo con esto? descubierto interruptor a ver espérate ¿qué haces? a entrar ¿qué haces? ¿qué hago ya aquí? tengo otra cosa no sé es que es que es que no sé que tienes que hacer ¿la verdad? déle spry ahí hay una cosa que tendría que pasar por aquí ahora 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 las descubierto vale ahora ahora y espérate tengo que ir corriendo para allá uy por poco pero tienes que darle cuando yo esté arriba para poder saltar ahí está en este momento mi trabajo es más fácil ahora sí ahora me necesitas a mí ah para romper esto no para esperar a yo como esta y por aquí clavitos vale otro ejercicio de confianza ¿qué? ¿crees que se va a perder? espero que no venga ahora puedes desclavar ese ahora desclaval otro espérate y necesitas desclavar ese y que hagas ese pasa para adelante pasa para adelante no parecita no, no, no pero no hay otra parecita no, no, no entiendo a ver activa ese eh que me caía ¿vale? vale recupera tus palitos vale un, un x venga vale tú espérame ahí ¿vale? quita esa vale quítate ahí, quieta, quieta si, si, quieta tienes que poner quieta quitar eso, poner eso y eso tranquilidad tranquilidad venga, suba ahí pum y pum vale, vale, vale tranquilidad, no hay prisa vale, te subo este ¿de acuerdo? pum pum y pum vale, vale ahí es donde he fallado antes vale, espérate ahora esta de ahí te subo este esto esta tenso eh pum pum y pum vale vale, vale vale, y ahora ya tienes que salir pum pum y pum perfecto te bajéis muy bien el equipo lo sabréis lo sabréis venga, y ahora me tienes que romper los cristales de aquí para que yo pueda pasar ah, claro ah, claro oly 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 martillazo limpio a martillazo limpio espérate, espérate venito vale, ahí tenemos que la caja herramienta está aquí vamos 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 cuidado 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 tenemos que atraparla atrás vamos malita sea ¿Qué hay clavos? ¿Me puede manchar ahí? ¿Qué? ¡Lanza clavos! Primo Esta cosa lanza clavos Pero, ¿y cómo me defiendo? No sé ¿Eh? Baja, pero baja ¿Pero cómo me defiendo? ¿Tirándole yo clavos? Pero baja No, baja Ah, tengo que pasar, ¿no? Claro Y tenemos que pasar por aquí Vale, aquí hace falta tú Hace falta tu martillazo Para que se levante el puente ¡Eh! ¡No, no, 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 no Levántate de ahí arriba, ¿eh? Guau, tío Espérate, 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 espérate Corre, corre Venga ¡Para! ¡No, no! ¡Me ha disparado! ¡Me ha disparado! Vale No te pongas en las cosas negra ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no, no! ¡Corre! Aquí depositas Solo Desumbrando si no yo voy a ir a visir a la acción porque activas vale 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 he pasado si pues espérate lo que viene ahora que te vas a estar rey espérate que te vas a estar rey wow ha muerto no 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 si 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 me he muerto me he muerto gracias a dios me he muerto vale dios dios esto que es no 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 esto no me hace gracia esto no me hace gracia no vale vale lo tengo lo tengo lo tengo pasé buena 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 arda buena arda buenísima 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 oh corre corre no tiene no tiene buena vamos vale necesito que vayas ahí abajo a pegarle un porrazo a esto le he pegado un porrazo espérate 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 no 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 te tienes que dar otra vez vale ya está ya está vale lo tengo vale 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 ahora tienes que venir tu patada cuidado cuidado vale ataca ahí y luego ataca a los azul y yo me mientras ahora tengo que ir para acá tienes que venir aquí a romper, ahí está, perfecto, perfecto rompe rompe, rompe rompe, rompe rompe, rompe rompe, rompe, rompe nos estamos acercando, vamos, vamos hay que pegarle un porrazo ahí no sé, pero yo le pego un porrazo ah, vale, no, 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 pegole un porrazo para dejar el puente cogida arriba corre ahí, se me ha escapado dale, dale, dale vale venga, gato uy, cuidado, cuidado uy, 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 cuidado, eh boss, se viene el segundo boss se viene el segundo boss yo que dice, primo que chilezo tiene este vale, que hay que hacerle ah, mira le ha atado la mano ya hay que atarle el otro brazo cuando intenta atacar claro, que yo también tengo que tener cuidado con eso y ahora no puedo hacer nada uy, no, pero por qué no se la ha soltado, ¿no? no, la ha soltado yo no le he dado nada la has dado si que no a ver llega hasta él y le quitas el candado no vale, vale esa es la clave sí, esa es la clave vale ¿cómo que tiene una pistola? un taladro, ¿no? ah, bueno, sí, un taladro claro aquí el de agujero loco loco loco, cuidado, cuidado loco 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 corre, corre, corre despierta, despierta levanta este vos no me gusta mi loco cuidado con la mano la mano venga venga, venga dame, dame ahí va ahí me ha dado vamos dale, dale, clic clic vamos, vamos, vamos igual que antes vamos por él buenísima buenísima a por el otro candado buenísimo vamos, dale fuerte vamos ahí un brazo fuera no me digas que ahora hay que hacer el de la otra mano oh, cuidado guau animación super tocha assassin creed no, mi martillo el spray vale le tienes que dar al spray dale al spray por favor venga, venga con agua corre, corre, corre aguanta por favor corre, estoy ahí martillazo 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 vamos lo tengo vamos vamos Dios santo Dios santo madre un segundo que me coloque bien el pelo y todo eso para coger una simple mira tengo un martillo completo ahora tengo un martillo completo lo hemos curado lo hemos curado no, lo hemos curado mira me, estoy vivo estoy vivo vivo nos salvaste de esa caja y de la caja gracias may eres un verdadero héroe me ha dicho que soy un héroe ¿qué es yo? ¿eh? ¿y yo? ¿qué dijiste? jajaja el envidioso yo también me he ayudado ¿a ver esa explosión? oh, por supuesto por supuesto Sebastián ¿puedes llegar a ella? vale ahora el martillo para allá Dios santo ¿eh? estoy sudando wow flexible qué flexible dice subió ¿estás seguro? vamos es seguro esto no se siente seguro no sé cuidado nos van a lanzar se va a lanzar sí no se va a lanzar se va a lanzar yo esa cara sí ¡eh! 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 ¡Rose! ¡espera! ¡necesitamos tu ayuda! ¡es eso! ¡amá y Dios! ¡no cerrar la puerta! ¡no, no, no, no! y lo terminaste en el libro ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! maldito libro de las narices ahora estamos encerrados aquí en el cierre es producto de la mente si os queráis mirando la puerta está cerrada no veis la que está abierta ya, pero si hay una puerta y una ventana bien pensado ¡mei! ¡vamos a la ventana! ese libro está hecho al lado dice ah, por la ventana ¿esto qué es? ¿el revés? ¡ah! para patinar ¡uh! ¡qué guapo! impulso rápido ah, bueno saltá ah, vale sí ¡ah! nos ha cogido los dos por a fuego ¡oh! nos ha cogido los dos por a fuego yo voy a ir a ir a ir a la enlace ¡Y al otro! ¡Qué guapo! Cuidado por la electricidad. ¡Juego favorito del momento! Habría que saltar. ¿Cómo? Ahí le tienes que dar a la Y. Como yo estoy haciendo. Vale. Uno activado. Falta el otro. Vale. ¿Y el que haréis? Venga, yo por aquí. Vale. Una, dos y te. Venga. Buena, buena. Venga, yo también. Ahora, ahora sí. Ven, 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 ven. Ahora sí. ¿Ves? El mío es el que falla. Vamos, vamos, vamos. Digo, la parte esa. Da igual. ¿Y ahora? Sí. ¡Oh, qué guapo! ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? Ah, bueno, ya lo pillé, ya lo había pillado. ¿Y ahora qué? Me he quedado en una pala. Ah, creo que cuando caigamos los dos, ¿no? Claro. Ahí está. ¡Wow! Son tus viejos prismáticos. Estupendo. ¡Vamos a buscarlos! ¡Sí! Tenemos que encontrarlos. Sí, sé que parecemos muñecos, pero en realidad somos sus padres. No sé quién eres. No sé quién eres. Mis lentes los ven todos. ¡Oh! Y ahora tengo que ver, eh, ¿qué hay? El vecino. ¡Oh! ¡Ah, no, es el padre! ¡Eh, eh! ¡Pareco muerto! ¡Pareco muerto! ¿Estoy muerto? No, estás muerto. No, estás muerto. ¿Y su cuerpo? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y ella dormida también. ¿Qué nos pasa? Solo sé que Rose se sentó con su muñeco y entonces te cobrasteis vida. ¿Así sin más? ¿No vio nada más? Bueno, sí que había algo inusual. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que estaba llorando. Lo sé, es poco habitual en Rose. Pero estoy segura al cien por cien porque vi caer las lágrimas sobre los muñecos. Lágrimas cayendo sobre los muñecos. ¡Oh, espera un minuto! Ya sé lo que ha pasado. ¡Es un hechizo! No digas tonterías, Jody. Tenemos que usar la lógica. ¿Lógica? Dices, vamos a usar la lógica. Somos muñecos. ¡Qué lógica! ¿Qué pasa? Por el amor de Dios. Vale, ¿y acaso creías que podías convertirte en una muñeca de madera? Exactamente. Han tenido que ser las lágrimas. Ha sido un hechizo, hazme caso. Así que, si de verdad es un hechizo, ¿cómo lo rompemos? Vale, no pasa nada. Rose y yo estuvimos leyendo mucho sobre hechizos. Ya prácticamente soy un experto. Solo déjame un momento. Vale, entonces, si el hechizo se lanzó mediante sus lágrimas, para poder romperlo... Para poder romperlo, tenemos que invertirlo mediante sus lágrimas. ¡Bum! ¡Bum! Vale. Vale. Básicamente, tenemos que buscarla y hacer que vuelva a llorar sobre nosotros. ¿Puedes decirle? ¿De verdad? Vale. 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 Vale, bien. ¿Sabes dónde podemos encontrarla, señorita Prismáticos? Señorita. Está en su cuarto. Adelante. Vale, gracias. Vamos a ir, hermano. ¿Cómo llegamos a la sala de aquí? ¡Eso es fácil! Solo hay que escalar el árbol. Sí, súper fácil. Yo no escalo un árbol en mi vida. Por aquí. Madre mía. ¿Qué? ¿No puedes saltar tan lejos? ¿Qué no? Pues ya verás. ¡Castañazo! ¡Uo! ¡Venid para acá! Pues tírenos la cuerda. Está demasiado lejos. Cody, cuando hay amor, no importan las distancias. Es buenísimo el libro, ¿eh? ¡Calla ya y tírenos la cuerda! Vale, vale. Muy tranquila. ¡Venga, eh! ¡Buena bailar! ¡Cogedla! Ah, vale, tenemos una cuerda ahora. Cuidado. Vale. Vale, a ver cómo se utiliza para poder engancharla. Tengo una cuerda. No, yo, ¿no? Tú no tienes ninguna cuerda. Sí, sí, en el brazo. Mira. No, solo la tengo yo. Los dos. Ah, vale, mira. ¿Ves cómo tengo cuerda? Ah, vale. Vale, vale, vale. ¡Upsi! Yo tengo una cuerda y sé utilizarla. Tú tienes cuerda, no sabes utilizarla. Vale, el problema es el salto, pero sí sé utilizar mi cuerda. ¿Ves? ¿Ves? Las hormigas, qué chulas. Vale, y ahí me puedo enganchar, ¿no? ¡Uy, que me he caído! ¿Haces falta tú aquí o qué? ¿Por qué no me dejas avanzar? Sí, hago falta yo. Pero no dejas ahora. Ah, vale, había que acercarse. Vale, buenísima, buenísima, buenísima. Mira las hormigas. Ah, vale, que había ahí otra cuerda. Vale, 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 vale. No la había visto. Buenísimo. Uy, uy, uy. Uy, uy. Eso ha fallado. Eso se ha parecido a los rebelditos, ¿te acuerdas? De las cuerdas. Ah, vale, vale, pare, pare, pare. Eso se ha parecido a los rebelditos. Puede ser. ¿Por qué te acuerdas de las cuerdas? Sí. Iba a matado. Vale, parecita. Vale. ¡No! Por un milímetro, primo. ¿Qué hay que hacer? Saltar ahí, ¿no? Vale, con un pin. Upsi. Vale, vale. Y ahora... ¡Vamos! Salto y salto. Vamos. Buena, 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 buena. Ah, claro. Cuando está para... Vale, vale. Yo tengo calculado algo. Sí. ¡Reboto! Claro que rebota, son setas. No son setas. Sí. Y ahora no llego, ¿sabes? ¿Sabes? Vale. ¡Oh, qué guapo! Aquí nos tenemos que montar los dos. Te espero aquí. Pero salto yo. ¡Oh! ¡Uy! La puerta del árbol. Es una puerta. Una puerta en un árbol. No me gusta. Yo leo las de las chicas. Tenemos que llegar al cor. ¿Pero no ves lo lejos que está? Sí, veo lo lejos que está. Por eso no podemos pararnos. Sí, a lo mejor hay alguien dentro que pueda ayudarnos. De verdad. ¡Ey, ey, espera! ¿Qué haces? No sabemos qué habrá ahí dentro. Venga, a lo mejor es un atajo de casa. Sí, pero ¿y si no? ¿Y si ves tú? ¿Quién os envía? Nadie. Venimos en paz. Estamos intentando llegar a la casa. ¿A la casa? ¿Qué se os ha perdido en ella? No tenemos tiempo para esto. ¿Es esto un corte o no? Nos han cazado. ¿Qué? Tú lees todo, ¿vale? Te dije que no era buena idea. Así no colaboras. Venga, ayúdame a empujar. Ahora vendría bien el martillo, ¿no? Pesa demasiado. ¿Por qué un frasco de grisal? Bueno, por lo menos podemos ver. Ah, estupendo. Estamos atrapados, pero la vista es fabulosa. A ver. ¿Papá? ¿Papá? Papá, tengo que decirte algo. Es importante. ¿Conoces un libro del... Doctor Hacking? Ah, el libro del amor. Dice que es importante perdonarse el uno al otro. Porque así podéis ser amigos otra vez. Si quieres, te lo puedo prestar. Ay, qué mona. Vale. ¿Estás ocupado? Ay, pobrecita. Sorry. Perdón. Claro, pero no se da cuenta que está embrujado, en verdad. No es que esté pasando de ella. ¿No? Sí, sí. Madre mía. Jody, ¿estás bien? Sí. Podría estar mejor, pero sí. Ah, mira. Por lo menos ya se están preocupando entre ellos. ¿Trabajáis para las avispas? ¿Qué? ¿Las avispas? ¿Qué? ¿Las avispas? No te hagas el tonto. Os han enviado aquí a matarnos. ¿Qué? ¿Mataros? No. No trabajamos para ningún avispas. Ya veremos en qué bando estáis. Dale al interruptor. ¿Qué nos va a pasar? ¡Uh! ¡No! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! ¡Yu! Jefe, no me parece que vayan con las avispas. ¿Y por qué no mueren? Quizá tengan superpoderes. ¿Y si pueden ayudarnos? Vamos a averiguarlo. Abortamos. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú? Sí. 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 Más o menos. Por lo menos ya los padres se están preocupando. Eso ha sido terrible. Horrendo. Horrendo. May, May, venga aquí. Madre mía. Hola, señor ardilla grande. Guau. ¿Así que queréis llegar a la casa? Sí. A ver. Podemos hacerlo llegar. ¿Verdad? ¿De verdad? Es muy, um... Amable. Con una condición. ¿A qué te refieres? Seguidme. Seguidme. Venga, esto es muy mala idea. Venga, Cody. No quiero ir. Eres un pezoso, ¿eh? 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 Yo soy la aventurera. ¡Uy! Madre la que tienes montada las ardillas ahí dentro, ¿no? Guay, menúas acaparadoras. Guay, menúas acaparadoras. ¡Eso es nuestro mando a distancia! ¡Ja, ja, ja! Nos lo robaron. Los roedores traicioneros. Mira, nuestras fotos familiares. ¿Para qué las quieren? No sé. No sé. Pero salimos bien. Eh, eh, eso es mi ropa interior. No es una gran pérdida. Mira, lo cardoncillo. Antes te encantaba esa ropa interior. Antes. Alerta, enemigos. Las avispas han invadido a nuestra tribu y a la mayoría de nuestra tribu. Tenéis que matarlas. Tenemos que matar a las avispas. ¿Qué? No podemos matar a esos bichos demenciales. Están más jara sin ofender. Tranquilos, acabáis de sobrevivir a dos de ellas. Con tu una hambre entera, moriremos seguros. Por eso necesitaréis esto. Lo último en tecnología cibernética de Avellana. El Hubschikey 57. ¡Yuu! ¡Míos! ¿Y yo qué? Combinado con el Deep Laser X200. Ah, vale, ese yo tengo yo. ¡Yuu! ¡Qué flota cosa naranja! ¡Uy, la tengo yo! Una cosa más. Enviamos a un agente infiltrado capaz de manejar nuestro robot. Como planeamos, las avispas pensaron que el robot era su verdadera reina. Pero en vez de aniquilar a las avispas, nuestra agente se dejó seducir por su poder y cambió de banda. Así que, matad a las avispas y la gente del robot. Y os ayudaremos a llegar a casa. ¿Comprendido? Correcto. Pero, ¿no hay una forma más civilizada de... No tengo ninguna gana de matar a avispas gigantes. Bueno, no tendrías que hacerlo si hubieras quitado la colmena. ¿Qué colmena? ¿No te acuerdas? En el mundo real. En nuestro árbol. Te lo pedí un montón de veces. Y me prometiste que lo harías. Sí, sí, vale, vale. Pero no estaríamos aquí si tú nos hubieras llamado a la puerta de las ardillas. Por lo menos nos van a llevar a esta casa. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso crees? No me fío de esas ardillas. Me robaron la ropa interior. Créeme, eso fue una suerte. Suscríbete, suscríbete. Y a nuestras aventuras únete. Dale a me gusta, dame un like. Que un canal más suyo no lo hay.